Hola, bienvenidos a una entrega más, yo soy Yui y nos quedamos en esta parte en donde estábamos buscando a Ellie Que se nos fue la muchacha, se nos fue, nos quiso causar como problemas entre los hermanos recién encontrados Entonces agarró un caballo y se fue tal cual Oye, sí, vamos, yo creo que sí la capturaron, yo, pero sí Vamos Sube, bien, vamos Mira, junto al rancho Es nuestro caballo, tiene que estar aquí El área parece despejada Ok, 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 que no cunda el pánico, vamos a ver que encontramos Si de verdad está despejada Ellie Un colgante de Brent Un colgante usado por los miembros de la malicia de las dos Lleno, 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 lleno En donde dijo que estaba Dijo estoy aquí, pero está arriba Allí hay otra Pasaron 15 días desde que los viajeros detectaron el Von Neumann descamuflado El ataque mató a la mayoría de los integrantes de la tripulación Y tal vez más importante, interrumpió la reacción en cadena en el motor de punto cero A velocidades por debajo de la velocidad de la luz Les tomaría 6.000 años llegar al planeta de origen de los viajeros Están cerca, pero no lo es suficiente para Daniela La esperanza parece estar perdida Ok Oh, yo tengo el mismo monitor ¿Dónde estás, niña? Qué bonito cuarto Oh, yo tengo que tener un monitor Yo no la vi Baños y más baños ¿Esto es por lo único que se preocupaban? Chicos, pelis Decidir qué camisa iba con qué pollera Es extraño Arriba, nos vamos, vamos ¿Y si digo que no? ¿Te das cuenta de lo que significa tu vida? Correr de esa manera, ponerte en riesgo Eso es algo muy estúpido Bueno, creo que estamos desilusionados el uno del otro ¿Qué es lo que quieres de mí? Admite que quisiste deshacerte de mí todo el tiempo Tommy conoce esta área Oh, ¿qué hablo con eso? Bueno, lo siento, confío en él más de lo que confío en mí mismo Déjate de estupideces ¿De qué tienes tanto miedo? ¿De que termine como Sam? No, puedo infectarme Puedo cuidarme sola ¿Cuántos momentos de peligro tuvimos? Bueno, parece que nos ha ido bien hasta ahora Y ahora te irá aún mejor con Tommy No soy ella, ¿sabes? ¿Qué? María me habló acerca de Sara y... ¡Eli! Yo... Estás caminando por terreno peligroso Siento lo de tu hija, Joel Pero también he perdido gente Tú no tienes ni idea de lo que es perder a alguien Todos mis seres queridos también han muerto ¿O me han dejado? ¿Todos? ¡Excepto tú! Así que no me digas que estaría más segura con otro Porque la verdad es que solo estaría más asustada Tienes razón No eres mi hija Y sé bien que no soy tu padre Y seguiremos nuestros propios caminos Estén alertas No estamos solos Vi entrar a dos Y hay muchos más adentro No estoy de acuerdo en esta parte con Joel Como Se la pasa protegiéndose De esa clase de sentimientos Porque sabe lo duro que es Joder ¿Y por qué me decía que estaba lleno? Nomás tengo una bala No puedes darme ninguna munición Nada Espera Cuídate Tami, quítate de aquí ¡Estás muerto, idiota! Tomín, cúbreme ¡Apúrate! Todavía había otro Bien, la casa está despejada Reventemos su montaje ¿No teleportemos su montaje ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Despejado ¿Necesitas una mano? Lo tengo Fue duro Realmente fue duro Joel con esta Ellie Pero siento que es como Una protección que tiene hacia los sentimientos De perder a otra persona querida Amada De alguna manera lo entiendo Pero está siendo poco empático Con ella O tal vez Intenta protegerla también No lo sé ¿Ustedes qué opinan? Tranquilo, tranquilo Aquí está Los chicos verán películas a la noche ¿Dónde está su laboratorio? Está muy lejos Universidad del Este de Colorado Vamos, Big Horns Ellie baja del caballo Devuélveselo a Tommy Me quedaré con este amigo Si te parece No me hagas repetir las cosas ¿Qué haces? Tu esposa me asusta un poco No quiero que me persiga Perdón por robar tu caballo Vamos, vuelve a la ciudad Discutiremos esto al menos Ya me conoces Ya me decidí Universidad del Este de Colorado ¿Cómo encuentro el laboratorio? Edificio de ciencias Parece un espejo gigante Imposible no verlo Tú cuida a tu esposa Hay un lugar aquí para ti Lo sabes ¿Estás bien? Estoy bien Adiós hermanito Bajo tantito la cámara Porque si es muy molesta Ha tapado muchas buenas partes ¿Te das la pelota al otro equipo? Bien, se llama turnover ¿Y si avanzas las 10 viardas ¿Vuelves al primer down? Primer down, es correcto Cielos, es confuso Tienes que jugarle un par de veces Después tiene sentido Ahí va Bien, ninguno de estos edificios Se parece un espejo Bien, vayamos más al centro Veremos la mayor parte del campo Desde aquí Vamos Eso fue divertido Por lo menos Por lo menos no murió Tamina No se parece a un espejo gigante Atrás Atrás Vamos ¿Cuántas personas crees que hay allí? Luciana la sigue Se requiere de un grupo para llevar a cabo esa operación ¿Crees que hay otras personas de mi edad? No estoy seguro ¿Qué pasa? Parece un ser corretor Quédate con el caballo Iré a ver qué pasa ¿Estás seguro? Sí No quiero que se escape Volveré enseguida Ok Parece que alguien estuvo improvisando con esto Arma nueva, lanza, llamas Están traducionantes de llamas Muy bien Me siento más segura Muchísimas gracias No hay energía Veré si puedo hacer que vuelva la energía ¿Y cómo? ¿Y cómo? Ahí contigo Son tres por aquí Y eso es todo Muy bien Me pareció ver a Marlene Entre una de ellas Maldición No hay nada por aquí No hay nada por aquí Creo que no hay nada que encontrar por acá Hey, estaba pensando Me hubiese gustado ser astronauta ¿Es en serio? Sí ¿Puedes imaginarte estar allí arriba tú solo? Que pánico Eso lo decía A mí me hubiera dado mucho pánico ser astronauta Muchísimo pánico ¿Y tú? ¿Qué te gustaría? Bueno, cuando era niño quería ser un Un cantante Cállate ¿En serio? Canta algo Ah, no Vamos No me reiré No lo creo Joe Por favor Atrás ¿Pero son monos? Sí Un montón de ellos Monos Quédate Dirá algo por acá ¿Qué clase de nombre es Calus? No es mi culpa Olvidaste preguntarle a Tommy el nombre Calus A Rodríguez A Rodríguez Muy difícil de leer eso Si no les diría más o menos Qué dice No totalmente lo que dice Porque saben que soy muy mala en inglés Vamos, atrás Pero Parece un profesor Eso fue bastante genial ¿Primera vez que ves un mono? ¿Primera vez que veo un mono? Muy bonito Continuamos a ver Ahí va ¿No deberíamos haber visto a alguien ya? Quizá a estos tipos les gusta tener un perfil bajo Sí Quizá Bien Probemos ese portón Me quedaré con Calus Odio ese nombre Justo allí Al parecer es para acá Tendrá que ser con Eli Lo veo ¿Qué ves? Bueno Hay otro generador Parece que también lo ensamblaron a este Bien, quédate ahí Cuida el caballo ¿Por qué no cuidas el caballo tú? Lo siento Me estoy poniendo nerviosa Tú también Seguimos encontrando piezas Otro paracetamol Otro paracetamol Es el mapa del campus De la UEC Universidad Estatal de Columbia ¿Será? ¿De California? ¿De California? ¿De... ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? Por aquí Venga Skin, Blood, Samurai Supongo que son Donde se quedan a dormir los estudiantes Me hubiera gustado mucho Haber ido a una escuela así Donde Todos los estudiantes se quedan Y hacen fraternidades Y cositas así Se me hacen aventuras muy buenas O muy chidas Dice... 18 de enero Supongo Nueve malditos meses esperando Y aún nada Ni una palabra de nadie Encontramos algunas latas adicionales de comida En los comedores Pero no alcanzarán Tuvimos un incidente En la barricada del pasillo del este Pero todo sigue siendo seguro 31 de enero Vi un grupo de esas cosas corriendo por ahí Vi a un parecido a Heather Tal vez era Heather Maldición Debido a que las bacterias se están agotando Solo escuchan sus radios una vez por noche Yo bajé los brazos desde la última emisión Han pasado tres malditos meses ¿Por qué se molestan? 12 de febrero 10 de febrero 25 de febrero Cheryl Estaba fumando hierba ayer Dijo que lo necesitaba Se enojó cuando tiré su reserva No lo comprende Necesitamos mantener la cabeza despejada aquí Alguien tendrá que ir al pueblo Y conseguir más provisiones Probablemente sea yo Me pregunto cuánto resistieron Y si A ver no había otra puerta por ahí No va Ah si Es la misma Escuché algo Libros Libros Y más cosas Oh maldiciones Porras Chino Ok Tenemos que bajar Tenemos que bajar Hmm Oh son muchas Lo que se me ocurre Es Un suicidio Pero vamos a ver Si funciona ¿Vale? Esto es para ver La magia Ok Acuérdate Oh no Oh no ¡Gracias! ¡Mierda! ¡Gracias! ¿Por dónde viene? ¡Gracias! Ven, acércate Ven ¡Mierda! 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 Bueno Esto en definitiva ya lo era un campo ¿Qué tenemos que encontrar? 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 Por aquí Por aquí bajé Por aquí llegué Por aquí nada Por aquí Nada Nada ¿Ahora sí ya nos deja adentrar? Debería aguantar O sea que teníamos la opción de Podríamos dejarla ahí vivo y ya He escuchado Escuché a otro ¿Ustedes no escucharon otro? No Lleno Me choca que me digan que estoy lleno Lleno ¿Ustedes no escucharon? Debí de haberme esperado hasta juntar los 100 de lo de la vida Más infectados, estoy bien Vamos, abre la puerta Y un gordinflón también Vamos bien, vamos bien Bien, bien, bien Abramos el portón ¡Lo lograste! Sí, vamos pasa Vamos, vamos Muévete Muévete No, no, no lo creo Papá ¿Por qué hay infectados cerca del laboratorio? Lil los usaba como un tipo de defensa, quizás están haciendo lo mismo Sí Bien, vamos Ya está ahí No hay guardias Nada Sí, yo esperaría ver a alguien ya Entremos Ya con eso me siento más segura Muévanse hacia atrás ¡Vamos! Aquí debe haber más cosas No No ¿Has estado en una de estas? ¿Qué? ¿Una universidad? Sí No, al menos no como estudiante ¿Por qué no? Tuve a Sara cuando era muy joven Está basado Vamos Por un tiempo ¿Qué sucedió? Bien ¿Muchos? Muchos ¡Vamos! ¡Hey! ¿Qué tal por allí? Sí, eso parece una entrada Eh, tranquilo caballo Cerrada por completo Tendremos que encontrar otro camino Tal vez podamos pasar Muévanse Otro camino ¿Qué tal por allí? ¿Qué tal por allí? Mmm Bueno, aquí es el único lugar que se me ocurra. ¿Encontraremos a alguien a Luciana Gaviva? Un jugador. Más nos vale. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí y pues a ver, no encuentro una forma de entrar al laboratorio. No hemos encontrado ninguna de las luciérnagas tampoco, entonces creo que ya estamos cerca del final y eso me emociona muchísimo porque es un juego más agregado a la bitácora de Yuin y más aparte una razón más para iniciar una nueva aventura. Esto es todo por este video y nos estaremos viendo a la próxima mientras yo me sigo rompiendo la cabeza viendo cómo entrar al laboratorio. Hasta la próxima.